Finalmente, habemos capítulo 102, aunque también lamentablemente hay un nuevo anuncio de Yatus, pero bueno, el capítulo 102 ya ha sido lanzado y ya pueden encontrar en el canal el video narrado, así que pues pueden chequearlo ahora o antes de ver este video, que sí, será el análisis del reciente capítulo, que de por sí, pues se titula hermano, así que era evidente que todas las teorías sobre el ojo de Fosofilita se fueron al tacho. Y pues los que dijeron que ese ojo era el hermano de Adaman, tenían toda la razón. Y vamos a repasar todo este capítulo con el diálogo entre nuestra protagonista y un familiar cercano al Sensei, y también hablar sobre la resolución final de Fosofilita que nos hace sentir de que nos estamos realmente acercando al final de esta historia. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Gracias! Se pensaba que el hermano de Adaman no iba a tener continuidad, simplemente iba a ser ese personaje del pasado que provocó la extinción de los humanos. El hermano de Adaman se terminó rebelando contra la especie que lo creó, luego de ver las acciones repudiables de la humanidad contra los seres inorgánicos, como también lo egoístas y creídos que era esta especie. Este repudio a la humanidad provocó que el hermano de Adaman fallara a propósito un pronóstico, y terminó provocando que los humanos no eviten su extinción a base de una lluvia de meteoritos del espacio. El hermano de Adaman terminó pagándolo muy caro, fue destruido por los humanos, pero no terminaron destruyéndolo por completo, ya que para su suerte quedó su ojo. Al paso del tiempo, la humanidad se separó en tres remanentes, los lunarios, los admirabilis y las gemas. El hermano de Adaman aún seguía moviéndose, pero nunca fue encontrado ni por los admirabilis ni por las gemas que habitaban en la tierra. Estaba oculto en el océano donde en la temporada de invierno se producían los glaciares. Y bien la voz que escuchó Fosofilita de los glaciares, pues pudo haber sido del hermano de Adaman, o quizás no. Hay mucho que explorar de la relación del hermano de Adaman con esos glaciares, pero en cuanto al ojo vivió a escondidas. Y eso que lunarios como Barbata y el pez y Beshmea sabían de su existencia. Cuando llegó el rezo de Fosofilita, el hermano de Adaman salió a la superficie y quedó maravillado por la acción. Hasta que de repente olió algo familiar, el olor de un humano, o más bien olor a comida de humanos. Y según sus palabras, esa semilla olía a papitas. Es muy curioso que haya dicho que la semilla huele a papitas. Ya que en el capítulo 97 de Joseken Okunin, en ese flashback de Adaman y la doctora, vemos que la creadora de los hermanos empieza a tomar vino y también a comerse unas papitas. Y en el suelo precisamente encontramos una bolsa con papitas. Una fritura a la cual le encanta el ojo, el cual de por sí es creación de la doctora junto a Adaman. Así que por ende también replican los mismos gustos de la doctora, como también sus deseos. Como por ejemplo, el odio hacia la raza humana y el deseo de la extinción. El hermano de Adaman tenía ese deseo de desaparecer por completo a la humanidad, hasta incluso sus remanentes. Para que así el nuevo mundo sea para las cosas inorgánicas. Y pues enos aquí en el capítulo 103 que lleva como nombre hermano, donde el hermano de Adaman se encuentra con nuestra protagonista. Y pensábamos de que iba a ser una amenaza, pero al final no. Terminó huyendo, por poco se hunde en el agua y fue salvado por Fosofilita. En una postal que pues sí que parece una referencia a Berserk. Osofilita ya sabía del hermano ya que los lunares le contaron y también puede que haya recolectado información en los recuerdos de Adaman. El hermano de Adaman al final termina respondiéndole que sí, de por sí lo hace de una manera muy amigable. Hasta incluso no solamente emplea un idioma de la humanidad que pues es el japonés. Porque ya saben, el manga es de Japón. Y acá traducido sería el español. Pero también en el capítulo vemos de que el hermano de Adaman sabe otras lenguas humanas. Como el francés, el inglés, etcétera, etcétera. No por nada es una ida. Aunque claro que sepa estas lenguas no quiere decir de que no sea muy inocente. Ya que pues tenía atorado en sus piernas o más bien en sus brazos. Esa cosa que olía a papas fritas. Hasta incluso le pide a Fosofilita si lo puede retirar. En el pasado esos bracitos y esas patitas nos recordaban un poco pues porque no sabíamos su color de la aleación de oro líquido de Fosofilita. Lo cual nos hacía creer que podía ser uno de los ojos de Foz Lazuli dejado. Pero al final pues no. Es el hermano de Adaman. Y esas patitas más terminaron siendo cables. Y esas gotas pues simplemente es que está mojado. El primer acto es el encuentro de Fosofilita y el hermano. Luego que el hermano le haya contado a Fosofilita sobre su pasado. Pues simplemente se encuentran con las otras rocas. Y de por sí el hermano de Adaman fue el que salvó a esas dos rocas. Así que pues hubo un mal entendido con Giritos. Eso sí, el ojo es muy honesto con las rocas. Y les habla sobre la maldad de la humanidad. Y también de que si ellos hubieran tenido algún rastro de humanidad o hubieran ocultado un humano. El ojo los destruiría. Luego de haber llevado la fiesta en paz entre Fosofilita, el hermano de Adaman y las rocas. El hermano empieza a analizar a Giritos ya que está entregado por el movimiento de esta roca. Pero pues le falta su brazo analizador que se quedó en el risco. Y Fos decide ayudar al hermano. Y pues en ese momento se nos revela algo que pues estaba siendo teorizado en la comunidad. Y de hecho pues hay un fanar hecho por Isirini. De que Fosofilita y las rocas digamos son mucho más grandes. De un tamaño más inmenso al original tamaño. De las gemas y los lunarios. Si se podía pensar de que Fosofilita por la distancia pues no cambió su tamaño. Pero al final pues parece ser que si. Si ha crecido a un tamaño colosal. Podríamos decir incluso de que Fosofilita es un titano. Lo cual nos puede hacer recordar esas leyendas de que en la antigüedad incluso habían humanos mucho más grandes. Pero pues es un quien sabe aún así es una revelación gigantesca. Ya cuando llegamos al momento de la resolución pues se confirma lo que tanto se hablaba. Fosofilita no dejará que un remanente de la humanidad termine afectando a las rocas. Así que por ende tendrá que desaparecer. Y le pide ayuda al hermano de Adaman para desaparecer. Y con él también el último remanente de la humanidad. La Fos original. Fosofilita se sacrificará por el bien de sus amigos rocas. Esto quizás nos llevaría a un badén. Donde Fosofilita no termine ni siquiera llegando al mundo de la iluminación. Simplemente pues terminaría desapareciendo. Aunque de por sí la actualidad de Fosofilita también es perfecta. Ya que pues las rocas han sido comprensivas y también amigables. Y es como lo dice el hermano de Adaman. Las rocas son seres nuevos, comprensibles, divertidos, casi como niños. Y puros porque no tuvieron influencia con la humanidad. Y ahora este nuevo mundo es para ellos. Así como lo había predicho la doctora. El plan de Fosofilita y el hermano de Adaman para desaparecer. Ese último remanente interno. Podría ser el verdadero inicio del fin. Y bueno de esa forma terminamos el video del día de hoy. De por sí fue un capítulo sorpresivo. Por la revelación de que pues el hermano de Adaman. Pues no se lanzó a atacar a Fosofilita. Al final si terminó siendo amigable con Fosofilita. Ya que pues la reconocía como pues la aniquiladora de la raza humana. Y digamos las cosas como son. El hermano de Adaman es un genocida. Pero aún así pues eso no quiere decir que no sea amigable. Claro amigable con Fosofilita. Y con las rocas que pues son nuevas especies. Que no tienen nada que ver con los humanos. O si Fosofilita de hecho tiene pues en su interior a la original Fosofilita. Y lamentablemente la resolución de Fos no depara algo bueno. Así que habrá que esperar a ver que ocurrirá en el capítulo 103. Donde los planes de Fosofilita y el hermano de Adaman para mantener puro al nuevo mundo comienzan. La caja de comentarios estará abierta para que me digan que opinan de este capítulo. Como también de la revelación del hermano de Adaman. Si se esperaba en ese giro o no. Y también si ven justo que el hermano de Adaman en estos momentos pues sea muy querido. Porque de por si estamos hablando de alguien que aniquiló a la especie humana. Bueno la especie humana del universo de Joseki no Kuni. Que pues tampoco es que sea tan distinta a la humanidad en la vida real. Pero bueno si es amigable con Fosofilita todo bien. Sus respuestas las estaré leyendo. Yo por ahora me despido. Suscríbanse al canal como también activa la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Azrael y nos vemos en una próxima emisión aquí en Azrael Corpse. ¡Gracias!